¿Qué está pasando entre los antiguos amantes Kerem Bursin y Yagmur Tansevzin? Una declaración de amor provino de la hermosa actriz Yagmur Tansevzin. ¿Kerem Bursin, quien recientemente rompió con Anderchel, a quien conoció en el set de la serie de televisión y comenzó a amar, volvió con su antiguo amor Yagmur Tansevzin? ¿Qué está pasando entre los antiguos amantes Kerem Bursin? ¿Me viene a la mente, amor de nuevo? Llegaron las preguntas. La bella actriz Yagmur Tansevzin, que se mostró en Ysantas el día anterior, respondió a sus reclamos de amor por primera vez. ¿Los antiguos amantes Kerem Bursin y Yagmur Tansevzin están juntos de nuevo? El seguimiento de Kerem Bursin, 34, con su ex novia Yagmur Tansevzin, 31, en las redes sociales luego de que dejara a Anderchel, con quien compartió el papel principal en la serie de comedia románticas en Salkap, que hizo que el final, confundió las mentes. El amor de la serie de televisión se ha hecho realidad. La dupla, cuyas amistades se convirtieron en amor en la serie Esperando el Sol, que se transmitió en 2013-2014 y que fue todo un fenómeno, deleitó a sus fans para que lo siguieran nuevamente en Twitter. Los actores, que estuvieron juntos durante un año, terminaron su relación en 2014. Se afirmó que la pareja, que estaba hablando de casarse en ese momento, se separó porque no podían dedicar tiempo el uno al otro debido a que estaban involucrados en otros proyectos. El seguimiento de Tansevzin y Bursin, amor de nuevo? Trajo la pregunta a la mente. Kerem Bursin, quien recientemente rompió con Anderchel, a quien conoció en el set de la serie de televisión y comenzó a amar, volvió con su antiguo amor Jagmur Tansevzin? La bella actriz Jagmur Tansevzin, que se mostró en Nisantas el día anterior, respondió a sus reclamos de amor por primera vez. Jagmur Tansevzin, quien regresó a Estambul desde Atay después del final de la serie de televisión Heartburn, en la que protagonizó, estaba en Nisantas. Afirmando que amaba a Atay, donde vivió para la serie durante nueve meses, el actor dijo, fue un buen trabajo. Acabo de llegar a Estambul. Estaba planeado, por supuesto, pero todavía estoy triste, fue triste. Para despedirme de mis amigos, queríamos mucho a Atay. Fue muy agradable vivir allí, de vacaciones. Incluso antes de venir a Estambul, pasaba tiempo allí. La comida también era muy buena. Si hay un proyecto, iré de nuevo. No hay estado de amor otra vez. Jagmur Tansevzin y su ex novio Kerem Bursin comenzaron a seguirse en las redes sociales nuevamente. Este movimiento del dúo me preguntó si el amor comienza entre ellos de nuevo. Él se preguntó. Sin embargo, Tansevzin negó los rumores al decir que eran amigos de Bursin, y que no hay una situación amorosa otra vez. Primera explicación de Kerem Bursin frente Una nota de prensa de la agencia de Kerem Bursin se hizo tras la supuesta separación de Anderchel, que cayó como bomba en la agenda de la revista. Desafortunadamente, en tal periodo, sentimos la necesidad de hacer una declaración sobre las noticias en la prensa recientemente. En este doloroso y desagradable proceso que atraviesa el mundo y nuestro país, queremos que la agenda no sea ocupada de esta manera. La noticia en la que se menciona el nombre de Kerem Bursin no es en absoluto cierta. No hay verdad en las noticias publicadas fuera de su agencia y de él mismo. Aunque no hay nadie en la vida de nuestro jugador Kerem, continuamos nuestro trabajo con el ritmo intenso habitual. En este proceso, les pedimos a los estimados miembros de la revista que respeten no solo a nuestro jugador sino a todos los demás en un momento tan delicado. ¿Qué sucedió? Kerem Bursin, cuyo nombre no era conocido por nadie durante mucho tiempo después de años de amor con la hermosa actriz Serena y Sarkaya, rompió su amor rápido con Anderchel. El dúo, que estaba en la agenda con su relación que comenzó en el plató de la serie el pasado mes de abril, llevaba días dando que hablar con las acusaciones de amor publicitario. Sin embargo, la pareja se separó en enero pasado. En los últimos días, el rumor se desbordó con el hecho de que Anderchel dejó de seguir a Kerem Bursin. Las malas lenguas aseguraban que Erchel estaba enamorado de Atas Aykamer, la dueña de la empresa de joyería en la que participaba en los anuncios. Alegan que están en etapa de reunión. Sin embargo, mientras la bella actriz negó rotundamente esto, se hizo otro reclamo sobre Kerem Bursin. Se afirmó que el jugador de 34 años se había estado reuniendo con el locutor deportivo Elif Gokal por un corto tiempo. También se mencionó que Bursin aún se encuentra en la etapa de conocerse con la bella locutora, a quien también sigue en Instagram, pero estas acusaciones fueron desmentidas. Por otro lado, Anderchel y Kerem Bursin, quienes se conocieron en el set de la serie de televisión Sensal Cap y comenzaron a enamorarse, sorpresivamente se separaron. Según las denuncias, Bursin activó su círculo cercano para reconciliarse con su amante en los primeros días de separación. Sin embargo, se afirmó que Anderchel le dijo a sus amigos, todo terminó, ya no hay vuelta atrás. Después de todos estos acontecimientos, se hizo un reclamo de bomba en el programa si no lo digo. Se afirmó que Anderchel estaba enamorada de Atasa y Kamer, la gerente general de Atasa y Yulri, de la cual ella es el rostro de la marca. Las imágenes del dúo reunidas en la celebración de la marca se filtraron a las redes sociales. Tras estas denuncias, se supo que Anderchel le dijo a su círculo cercano, no estoy enamorada de nadie. Escucharé mi cabeza por un tiempo. Alegados se fueron no deseados según otro reclamo hecho al socio, Anderchel y Kerem Bursin se separaron sin querer. Los managers de Erchel y Bursin querían que esta relación terminara, considerando las carreras de las dos estrellas.